El Cuyo de Yandina Vamos, ya comí Te enganchó una hamburguesa de abajo Me está poniendo pesadito en el sol Un poquito Ya vamos a quitar de acomodarnos con la sombra Si, porque se nos fue Hay que traer la compu por acá y no me ha presionado el cable Ah, es cierto Vamos a borrar la luna Queda en la boca Linda Ahora si te pone hacia atrás Entró un hueco la jugadora andina Mita potencia en ese jugador o andina Y creo que hay que ir En el sol de la defensa de Orcullo No le da tiempo a acomodarse a Andino Y se van a poner trae Y se van a poner trae La efectiva de la conducción Se pone a suerte Cuyo Siente a ser La justicia Se va a poner trae La pateta De la noche Se pone a andar La pateta Se pone a andar y se van a meter La pateta La pateta La pateta La pateta La pateta Llegó la linda, el local para salir Cuyo Bueno, acá hay que meterse en el campo de Andina Pero ya Cuyo está sobre las jugadoras de Andina Estuvo poniendo linda, está con el salir rápido Llegó la linda, el local para salir Cuyo Vamos a ver, vamos a ver la linda Si la lleva la jugadora de Cuyo, le escapa la marca Sebastián Vincol Y este es... Trai de Cuyo Vamos a ver si la gente tiene la condición Está un poco lejos Hay que echarle eso a la tuya Así es, no hubo conexión Así que están las 4 de la zona de Cuyo, nuevamente de Cuyo Así que están las 4 de la zona de Cuyo, nuevamente de Cuyo Y rápidamente son clienteadas por los jugadores de Cuyo Ahora estoy sobre la marca Se juega rápidamente sobre el campo de Andina La jugadora no suelta linda No juegan rápido Los jugadores de Cuyo Tienen espacio Están en gol Y es Trai Nuevo Trai para Cuyo Vamos a trabajar con la conversión Están muy efectivas los chicos Y si bien con la puntería desviada ¡Adiós! 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 Vendió a salir Puyo, decepciona la pelota divina. Aquí están bien todas, de un extremo hacia el otro. Pero Puyo la saca de la cancha. Es Ingo, pero no es favorable a Puyo. Un buen chico de Puyo. Se le cae a la linda. Queda disponible. Se le cae a la linda la chica de Valentina. Parece que hay un saludo en ese campo. Todo lo está moviendo impidas. Sorgas, el suyo, Pachec. Fue bueno pelotas de chicas de Cuyo y luego trae de Cuyo. ¿Tienes ahí conexión? Sí. Dos puntos, ¿no? Pero ahorita da por fin en el salto en el tiempo. Y ahora regresamos. Me ha cortado, ¿eh? Sí. ¿Siguió? Uh-huh. No había concluido en el tiempo cuando creíamos. Vamos. Tiene imponiendo su juego de Cuyo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mendoza 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 2 puntos más corruptos 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 2 puntos más corruptos